Buenas tardes, con su venia diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores. México es reconocido por su riqueza cultural y por su patrimonio artístico exquisito, con un sello distintivo que provee México a todo el mundo. La riqueza cultural de México es milenaria y es influencia para la construcción de las obras modernas de arquitectura e ingeniería. En literatura, México no se queda atrás, pues las grandes obras de escritores como Octavio Paz, Carlos Fuentes, Juan Rulfo y Rosario Castellanos, entre muchos y muchos otros, brindaron un patrimonio cultural que ha venido a engrandecer el nombre de nuestro país. En la pintura, también nos podemos sentir orgullosos, obras del muralismo mexicano como las de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros o José Clemente Orozco, que han dado un sentido de pertenencia a todos los mexicanos. Sin ánimo de parecer excluyente, en México durante su historia ha habido hombres que han aportado muchísimo a nuestro país. Sin embargo, nadie como Sor Juana Inés de la Cruz, pues en un mundo en que la mujer no era tomada en cuenta y no contaba con los recursos para desarrollarse de manera plena, ella, con disciplina y amor por las artes, consiguió la posición intelectual más sobresaliente para una mujer en su tiempo y con todo en contra. Sor Juana, mujer de época y de épocas, trasciende los siglos por su arte, prosa y acción, pues ella buscó huir del paradigma imperante de su tiempo e hizo algo distinto, se adentró en el conocimiento y buscó por todos los medios a su alcance zambullirse en la cultura de la época, consiguiendo trascender y acrecentar de manera contundente y logró hacer que el alma de las mujeres pudiera tener un escaparate hacia el arte. Por estas razones fundamentales es que propongo ante esta soberanía que se decrete un Día Nacional de la Cultura con el objetivo de que México tenga una fecha en que el Estado deba organizar una fiesta cultural de manera anual, una fecha en que todas las instancias de gobierno y particulares se coordinen para mostrar nuestra riqueza cultural. Propongo que la Secretaría de Cultura sea la dependencia encargada de coordinar con las demás instancias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno los festejos por el Día Nacional de la Cultura, en términos de lo dispuesto en el artículo 41 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sin omitir que el Poder Judicial y el Poder Legislativo deberán participar de manera activa en la implementación de los festejos del Día Nacional de la Cultura. Compañeras y compañeros, decretar el Día Nacional de la Cultura el 12 de noviembre de cada año significa un homenaje para todos y cada uno de los artistas que en un momento dado de su vida han tenido que sortear obstáculos desde políticos, sociales o económicos para poder expresarse en su arte. Sor Juana Inés de la Cruz es el ejemplo de cómo la fuerza y la voluntad de expresar nuestra sensibilidad puede romper los diques sociales que reprimen y amarran al ser humano. Un gran ejemplo de mujer de la que aún hay mucho que aprender y a la que hoy quiero honrar con esta iniciativa. Muchas gracias.